¿Qué es el proceso de validación de sistemas informáticos en los últimos 10 años y en base a nuestra experiencia? Queríamos ver qué tendencias vemos en el sector regulado en cuanto a la validación. Como todos sabemos, los que estamos en el sector, el proceso de validación de sistemas informáticos es un requerimiento que debe cumplirse con las buenas prácticas de fabricación, de distribución, clínicas, de laboratorio y hasta del sector medical device. Es un proceso clave a la hora de garantizar la calidad de los procesos digitalizados. Cuando analizamos los datos recopilados en los últimos 10 años, lo que vemos claramente es que a partir del 2015 se notó un incremento lineal de necesidades para la validación de sistemas informáticos. Quizá muchos lo recordaréis, pero fue entre el 2013-2014 que empezaron a surgir muchas observaciones de las agencias públicas del medicamento como son la FDA, la EMA, la EMS, en relación a la falta de controles para garantizar la calidad e integridad de los datos. Con todo este auge de observaciones, la industria apostó para digitalizar poco a poco sus procesos y en consecuencia validar los sistemas informáticos implantados para garantizar que disponían de suficientes controles de integridad de datos. Se detectaron muchas mejoras que podían implementarse durante los procesos de validación de estos sistemas informáticos, pero también se requirió renovar muchos de ellos para poder cumplir con los requisitos de integridad de datos. ¿Qué pasó en aquellas fechas? Pues aparte de esto, los que están en el sector de distribución de medicamentos seguro que también recordarán que en el 2013 se aprobó formalmente las normas GDP, las normas de distribución, las buenas prácticas de distribución. Esta guía aplicaba tanto a mayoristas, distribuidores, como fabricantes de productos farmacéuticos. Con todo esto, se puede ver claramente la necesidad de la industria en la digitalización y validación de estos sistemas informáticos a partir del 2015, donde se ve esta necesidad incremental de validaciones. Con los datos que obtuvimos, entramos a analizar los datos según estas agrupaciones de sistemas por procesos. Hicimos cuatro agrupaciones. En los transversales, encontramos sistemas más bien corporativos que gestionan distintos procesos de distintas áreas, como son los ERPs, sistemas de gestión de almacenes, todo lo que hace referencia a cualificaciones de infraestructuras, interfaces entre sistemas, pues que son elementos que dan soporte de manera transversal. También encontramos el grupo de de laboratorios, ¿no? Son sistemas relacionados con datos obtenidos en el laboratorio, pues como son los LIMS o sistemas informáticos de equipos de laboratorio, sistemas cromatográficos, espotroscopía, infrarrojos, identificación microbiológica, etc. Luego encontramos un tercer grupo, que son los sistemas de producción. Son todos aquellos en los que gestionamos datos de la producción de un fármaco, como pueden ser, pues los MES, ¿no? Los Manufacturing and Execution Systems, sistemas de monitorización y control, como son los SCADA, sistemas de serialización, cualificaciones de equipos que tenemos en producción. Y luego, por último, tenemos el grupo de sistemas de calidad que podemos englobar, pues sistemas electrónicos de QMS, gestores documentales, sistemas de fármaco, vigilancia, de formación o sistemas de recolección de datos de ensayos clínicos. Con estas agrupaciones, ¿qué vemos? Pues en el caso de los transversales, la línea verde, se ve un incremento importante de estos sistemas en la industria, que está claramente alineada con la implementación y validación de sistemas de ERP, SGA, pues básicamente lo relacionamos con lo que hablamos hace poco, ¿no? Debido a la puesta en efectivo de las normas GDP, pero también en la necesidad de asegurar la integridad de los datos de estos tipos de sistemas. Casi en paralelo, tenemos un empate entre los sistemas de laboratorio y producción, ¿no? La línea naranja y blanca. La nueva tendencia de las agencias autoritarias del medicamento a poner el foco en la calidad de los datos, no sólo del producto, implicó, pues muchos esfuerzos en la actualización de equipos y sistemas y, en consecuencia, aumentó la necesidad de validación de estos sistemas. En el caso de sistemas de producción, también tenemos que tener en cuenta que es el departamento donde salen más beneficios de la empresa y donde también nos jugamos claramente la calidad del producto, que igual pasa en los datos que se generan en los laboratorios, que nos confirman la calidad y seguridad del producto. Así que tanto para optimizar los procesos como para asegurar la calidad e integridad de estos datos, parece que la industria empezó a apostar para implementación de sistemas tipo MES, SCADA, así como distintos otros sistemas informáticos, pues de análisis de muestras de laboratorio. En producción, además, también tenemos que añadir que hubo el nuevo requisito de serializar el medicamento a partir del 2018, cosa que incentivó la necesidad de implementar soluciones de serialización, pues como es el sistema Tracely. Por último, encontramos los sistemas agrupados como calidad, ¿vale? La línea violeta. Son procesos que clásicamente se han gestionado manualmente y que, en comparación con el resto de sistemas, podemos decir que son los que hasta la actualidad no se han priorizado en este momento de la transformación digital y automatización de los procesos. Luego, hemos hecho otro pequeño análisis de soluciones en el cloud, en la industria regulada, ¿no? Y repito, bajo la experiencia dentro de AMBI. Hemos visto la tendencia global, ¿no? Como vemos, a partir del 2016 que aparece, que parece que la industria empieza a apostar por sistemas informáticos que se soportan en la nube. Pero vamos a ver también el análisis por agrupaciones que hemos visto anteriormente. ¿Qué destacamos según las agrupaciones? Pues vemos una clara tendencia de la industria a implementar soluciones relativas a sistemas transversales y de calidad en un entorno cloud. Son sistemas que gestionen datos críticos, pero muchos de ellos no suelen tener impacto directo con la calidad del producto. Y digo no suelen porque estamos haciendo observaciones generalizadas con distintos tipos de sistemas. Es por esta razón que parece que son las soluciones que la industria prioriza para ser implementadas en el cloud, donde se sabe que los datos se mantienen por un tercero y este debe asegurar igualmente los mismos requisitos de calidad e integridad de los datos, dejando de estar bajo el paraguas del propietario del dato, ¿no? Parece pues que la industria ha apostado para ceder el control de sus datos de aquellos sistemas que a priori no tienen impacto directo con la calidad del producto. En el caso de los sistemas en producción y laboratorios, vemos una tendencia menor a trabajar en este entorno cloud, ¿no? Sí que resaltamos este pico del 2018 por parte de los sistemas de producción, donde hubo esa necesidad forzada por la normativa de serializar los medicamentos. Y esto implicó implementar estos sistemas como el Treslin, ¿no? Que hemos hablado antes, que se soportan en un entorno cloud. Aparte de esta casuística, sí que podemos decir que este tipo de sistemas, muchos de ellos, no están hoy por hoy diseñados para trabajar en el entorno cloud, sobre todo a los que se requiere a sistemas informáticos de equipos de laboratorio o equipos de producción, ya que muchos de estos aún siguen siendo stand alone. De aquí que veamos esta menor tendencia a un entorno cloud, ¿no? A trabajar en un entorno cloud, en comparación con las otras dos agrupaciones. Pero viendo las tendencias generales, sí que parece que este va a ser el siguiente paso de los sistemas de entorno de laboratorio y producción. Y ya como resumen de lo que hemos analizado en los últimos 10 años bajo nuestra experiencia, lo que hemos visto claramente durante estos años es la importancia que tiene la validación de los sistemas informatizados, ya que no es sólo una actividad que se debe realizar para cumplir con estándares y normativas, sino que además aporta beneficios tangibles al sector. ¿Cuáles son? Pues sobre todo resaltamos que la validación nos permite estandarizar los procesos con flujos de trabajo definidos para evitar retrasos y minimizar errores. También nos garantiza la calidad e integridad de nuestros datos durante todo su ciclo de vida. Además, podemos mantener la trazabilidad de los procesos para evitar la pérdida de información en el transcurso de las actividades reguladas, como pueden ser las actividades en relación a ensayos clínicos, en laboratorios de análisis de muestras, fabricación, distribución de medicamentos, etc. Y como último punto destacamos simplemente que la la validación ayuda en la mejora continua de los procesos informatizados. Entonces, ¿por qué retos o qué retos nos esperan en el futuro? Pues vemos claro que la validación de los sistemas informáticos ya es un proceso que es ampliamente conocido y aplicado dentro de la industria farmacéutica, pero que con la nueva era de la transformación digital, donde cada vez vamos a ecosistemas digitales, la validación seguirá siendo un proceso necesario para la garantía de calidad e integridad de nuestros datos. Y hasta aquí este análisis de estos últimos 10 años de la validación de los sistemas informáticos en Ambit. ¡Gracias!